hola mis hermanos mis seguidores cómo le explico cómo instalar un distribuidor de seis cilindros cómo coger el tiempo e instalar el distribuidor cómo es el orden encendido de este motor el orden encendido de este motor aquí dice 1 2 3 4 5 y 6 como el orden encendido el pistón número 1 es el de delante el primer cilindro que estaba más adelante este es el pistón número 1 ve la camisa lo que es la tapa de compresión este es el pistón que está más adelante el número uno siempre que está más adelante ese es el cilindro número 1 cómo sincronizar tiempo este motor bueno para poner el tiempo del distribuidor para instalar el distribuidor bueno el número 1 viene siendo el de aquel lado del lado derecho el motor 1 2 3 4 5 y 6 es el orden encendido este motor no lo voy a poner así los cables bujía 1 2 3 así no es 1 2 3 4 5 y 6 ese es el orden encendido bueno cómo instalar el distribuidor para poner el distribuidor a tiempo cuáles son los primeros pasos vamos a poner el pistón número 1 arriba en compresión el pistón número 1 arriba en compresión si lo ponen escape le va a quedar mal el tiempo no va a prender vamos a subir el pistón cuando el pistón comienza a botar el aire cuando comienza a botar el aire ahí está en explosión quiere decir en compresión tiene que estar en compresión hay un momento que cuando va a subir está en escape no hay compresión si no es escape bueno vamos a darle vuelta que motor y le ponemos aquí pero puedo probar aquí con la mano yo probo aquí con el dedo y le damos vuelta el motor line empieza a botar al aire bueno aquí tiene el tornillo puesto aquí 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 tiene que sonar cuando empieza a botar el aire por aquí quiere decir que está en compresión en explosión pero ahí se escucha escucha ahí está subiendo el pistón y comienza a botar compresión cuando comienza a botar compresión tiene que terminar poner el pistón en cero arriba en cero arriba en cero arriba ahí está ya cuando comience a bajar el pistón como tal en cero en cero arriba el pistón en cero tiene que estar en cero con peticos bueno y aquí está la rayita en el secuñán ve aquí está aquí queda la rayita la vez quiere decir que va con este aquí medio medio con este punto aquí bueno cuando el pistón esté en cero arriba en cero y en compresión bueno ahora le metemos el distribuidor como ponemos el distribuidor pásame el distribuidor ahí con la tapa tiene aquí el teléfono recalcó bueno este es el distribuidor la tapa tiene su única caída la tapa tiene la única caída la tapa a veces tiene por aquí los números marcados bueno el número uno viene siendo este que está aquí el número uno original donde va hay personas que lo ponen en cualquier punto cualquier lo puede poner en cualquiera donde caiga donde quede mirando el rotor número uno pero lo ponemos original donde va aquí tiene un puntico ve aquí le hicieron una raya y este gira el rotor gira para el lado derecho así le voy a poner los cables comienza el 1 1 2 3 4 5 y 6 como le expliqué ya 1 2 3 4 5 y 6 ese es el orden encendido de este motor el gira para el lado derecho comienza aquí 1 2 3 4 5 y 6 porque si comienza al revés ahí va a estar mal puesto el tiempo porque este gira al derecho el chevrolet gira al revés bueno ese es el orden de este motor 1 2 3 4 5 y 6 bueno ahora vamos a meter el distribuidor vamos a meter el distribuidor que el rotor quede mirando aquí el número uno que viene siendo este que quede mirando el número uno ahí el que de la tapita ahí el número uno queda aquí competir con esta luna ahí vamos a meter el distribuidor que quede mirando el número uno siempre hay que poner un puntico como atrasado cuando vaya entrando cuando vaya entrando el truidor el va a ser así así cuando lo voy a meter hay que meter un puntico atrasado como un diente saltado como un diente más o menos él va entrando y va haciendo así hasta que quede mirando competir con uno y lo ponemos todo atrasado todo atrasado el vacuo para que se mueva así todo atrasado porque cuando lo van a prender siempre te va a pedir que lo adelante un puntico siempre bueno vamos a me falta ponerle el lápiz de aquí el lápiz de lubricación de la bomba de aceite va metido allá adentro el lápiz no lo quise poner así mismo porque se me puede caer yo lo meto aquí con lo puedo meter aquí un papelito quien te ha presionado en el lápiz hito ve si pasa en el lápiz hito bueno ya ahí tengo el distribuidor a la mano otra vez bueno ya sabemos que el pistón está en compresión cuando comienza a botar el aire ahí está a tiempo para agarrar el número uno de una vez y está en cero aquí está en cero lo ve queda completito aquí medio medio mirando aquí medio medio ahí se ve el cero aquí se medio ve con el teléfono no se ve pero queda ahí está mirando el cero completito en cero bueno en compresión el número uno el que está más adelante el que está más adelante siempre ese es el número uno el otro queda más atrás bueno vamos a meter el distribuidor a la hora ahí sosteneme este motor le cambié el ciguñal lo rompieron el ciguñal se dañó una biela tuve que cambiar el ciguñal y la biela bueno le falta una pinturita de pelo pintor para echar una buena pinturita bueno tenía años que no armamos motores estos años me lo trajeron a mí porque estos son los motores que se ven venezuela de ocho cilindros seis cilindros me lo trajeron y estaba todo mal armado bueno vamos con el distribuidor aquí le puse lápiz porque para meterlo así solo a veces se le puede caer no vaya a ser que caiga afuera y no caiga en el punto también le metí una bolsita y entró a presionar ya sabemos que mira aquí el número uno completito la puntica rota la puntica rota que mira el número uno donde marcaba la tapa la tapa marcaba aquí el número uno completito y aquí queda el uno siempre que metelo un poquito atrasado un bien atrasado o cuando vaya bajando el va buscando y queda completito el número uno pasame el teflon siempre también aquí derecho teflon aquí mucho le echan silicón y se pega cuando necesiten moverlo atrasado o adelantarlo y el silicón está pegado y está seco y se puede que ya resumiendo aceite después derecho mejor teflon aquí arriba original lleva aquí un rincito original pero es muy escaso ese rincito derecho derecho aquí teflon mejor todavía en la parte de arriba vamos a meterlo y el para adelantarlo siempre tiene que darle un poquitico hacia acá porque gira a la derecha para adelantarlo tiene que dejarlo hacia acá siempre te va a pedir cuando va a aprender siempre te va a pedir que lo adelante un poquitico más por eso yo lo pongo todo atrasado para allá aquí está todo pegado para acá entre para acá el que quede mirando aquí número uno pero vamos a saltarle un diente a veces a veces no quiere bajar porque el lápiz abajo en la bomba hace este lápiz no está a tiempo el lápiz el lápiz por eso que no quiere seguir bajando de ella pero ahí agarro la estría del árbol de levas la estría del piñoncito y agarro ya porque no gira qué tenemos que hacer darle un poquitico vuelta al motor para que el lápiz entre en la bomba le podemos dar un poquitico vuelta al motor y probamos cómo queda el tiempo aquí que quede mirando el uno compitico viste ahí bajó solito ven medio movió el motor y bajó solito bajó porque ya cayó el lápiz abajo en la bomba de aceite bueno ahí me quedó muy pasado el uno quedó el rotor quedó mirando muy adelantado ven hay que saltarle hay que regresarle un diente más puedo sacarlo y le salto un diente para atrás un diente para atrás y lo volvemos a probar otra vez vamos a sacar otra vez ahí se ve bien le damos para arriba otra vez vamos a ponerlo otra vez aquí en cero en el simulando lo puse ahora en cero aquí donde le di abajo otra vez lo devolvemos ahí está en cero vamos a devolverle un diente lo más que se levanta un poquitico nada más hasta que el piñón de vuelta arriba el rotor de vuelta ajá bueno ahí saltó un diente ya bueno pero destruido no baja hay que mover todo el motor para que baje lo más que se levanta un poquitico nada más que devolverle más dientes todavía falta todavía falta como que cayó como que cayó en el mismo lugar vamos a saltarle otro diente más entonces ahí desarte dos dientes ahí si quedó especial ahí si quedó especial vamos a devolverlo aquí bueno ya monté el motocito ya está pintadito ahí le eche una medio pinturita bueno como le expliqué aquí está el número uno ve el número uno ahí se ve el puntico ahí abajo ve número uno en la tapita del destruidor en la tapita el número uno va para el cilindro número uno que viene siendo del lado derecho el chevrolet lleva el número uno del lado derecho el cilindro siempre el cilindro que está más adelante es el número uno uno dos tres cuatro cinco y seis ese es lo de encendido este motor bueno aquí también tiene que ponerlo uno dos aquí está el número dos aquí va el cablecito aquí va lo ven viene siendo el dos de este lado el dos ahora vamos con el tres lo ven aquí va el tres ahí va para la bujía del medio lo ven esta puesta en la bujía del medio bueno ahora vamos para el cuatro para la otra bujía del medio también lo ven aquí está el cable cuatro ahora vamos para el cinco viene siendo este es para la última bujía y seis la última de aquí termina ahora bueno como le dije uno dos tres cuatro cinco y seis el chevrolet gira para el lado derecho si lo coge al revés no va a prender nunca no puede haber un cable cambiado bueno bueno si no sabe para donde gira usted quita la tapita del distribuidor la quita y le da un toquecito de arranca el motor le da un toque de arranca el motor y se va a fijar para donde da vuelta si es para el lado derecho o para el lado izquierdo bueno este gira para el lado derecho bueno ya ahí le vamos a dar a prender ya tiene agüita ya tiene el aceite el motor bueno vamos a darle encendido si este carro tiene esto aquí esto porque está a gas le entraron el sistema gas también le trabaja el sistema gas pero lo voy a prender la gasolina bueno ya le acabamos de poner la batería vamos a echar esto para acá así y este es el relay del ventilador vamos a desactivar el ventilador cuando prenda le ponemos el relay para que prenda el ventilador es mejor que caliente más que sea un minuto o dos minutos que caliente y después se prende el ventilador bueno vamos a fijar si el carburador inyecta ahí si ahí inyecta mientras inyecta gasolina bueno el carro siempre te va a pedir un poquitico cuando lo prenda siempre te va a pedir que lo adelante un poquitico un poquitico adelantado bueno yo lo puse ahí más o menos donde va a ir normal cuando meto el truidor siempre lo pongo todo atrasado todo atrasado para acá porque él siempre te va a pedir para adelantarlo un poquitico bueno ya yo lo tengo un poquitico adelantado ya yo lo tengo ya en la mente bueno vamos a darle a prender siempre le damos 3 chancletazos para que inyecte gasolina bueno ahí prendió al tiro de toquecito prendió bueno ahí quedó serenito quedó ahí ni se siente prendido se escucha feo por el teléfono vamos a ver si no botas agua aceite árbol eso quedó especial vamos a adelantarlo un poquitico para verlo vamos a adelantarlo un poquitico para verlo vamos a adelantarlo un poquitico para verlo ahí bajo más mínimo y voy al revés ahí adelantó más y acelera más pero puede prender muy pesado puede prender pesado vamos a regresarlo ahí vamos a probar prenderlo y apagarlo si si vamos a ver si prende muy pesado se atrasa un poquitico más dale bueno ahí prendió el tiro pero todavía prende un poquitico pesado vamos a atrasarlo un poquitico más un poquitico nada más ahí está bien bueno todavía no le he graduado al carburador me falta calibrar el carburador grabado ahí pero ahí está serenito vamos a prender el ventilador y lo calibramos mejor bueno denle al like mi hermano suscríbase a mi canal cualquier duda me escribe y yo le respondo compártalo con toda su familia amigos y estamos a la orden cualquier duda denle al like chao